Trombas marinas y oleaje de 4 metros, clima en el sureste ante formación de tormenta tropical Alberto. El clima en el sureste de la República Mexicana se verá afectado por el potencial ciclón tropical 1, el cual podría evolucionar a la tormenta tropical Alberto, según informó el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo con el último reporte, emitido a las 6.15 horas de este martes, 18 de junio, el potencial ciclón tropical 1 se localiza sobre el suroeste del Golfo de México. Su posición geográfica actual provocará lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, está acompañado de fuertes rachas de viento, las cuales podrían alcanzar de 50 a 70 kilómetros por hora, con posible formación de trombas marinas en las costas de Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. También se pronostican rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posible formación de trombas marinas en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche. Cabe destacar que el oleaje será elevado durante este martes, en las costas de Tamaulipas habrá oleaje de 2 a 4 metros de altura, mientras que en las de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán serán de 1 a 3 metros. Es importante señalar que durante este día persistirán otros sistemas meteorológicos en el sureste del país, que se asocian al potencial ciclón tropical 1, el cual podría evolucionar a la tormenta tropical Alberto, según señaló el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. El pronóstico del clima destacó que la vaguada monzónica se mantendrá sobre las costas del sur y sureste mexicano, en combinación con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. También es importante aclarar que las lluvias fuertes a torrenciales podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Asimismo, las rachas de viento fuertes a muy fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Por tal motivo, el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua recomendó a la población extremar precauciones en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluida la navegación marítima, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.